¿Cuáles son los partidos que no ganamos? Nosotros planificamos con los chicos que es tratar de ganar los 5 partidos que restan. Si nosotros ganamos los 5 partidos que restan seguramente nos vamos a encaramelar entre los primeros 4 lugares. Obviamente no vamos a llegar ni al primero y segundo lugar porque tanto Argentino de Rosario como el Porvenir tienen una cantidad importante y están jugando muy bien y bueno, y le quedan rivales que no tienen un poder importante como para que ellos no puedan llevarse los triunfos. Así que nosotros sabemos que tenemos que estar entre los primeros 6 lugares como el turno anterior. Eso nos da la posibilidad a nosotros de fortalecer más el tema del promedio. Y bueno, y ganando vos sabés. Lo que se acuerdan siempre de los últimos que hacés y no de lo que perdiste. Entonces nosotros tenemos que ganar, no nos queda otro. Sacar resultados positivos, tratar de hacer 18-19 puntos, casi el 45% de los puntos. Que eso nos va a dar la posibilidad en el torneo largo, siempre mirar a varios equipos abajo nuestro. Acordate Marcelo que nosotros en los dos últimos años peleábamos pelo a pelo con Porto Nuevo o con Centro Español o cualquiera se desafiaba a Muñiz o Porto Nuevo se desafiaba a Muñiz o el que estaba al lado. Entonces nosotros no podemos dejar de mirar la parte del descenso. Así que bueno, nosotros tenemos que ganar. Si nosotros ganamos un par de partidos, hacemos 18-19 puntos, vamos a estar bien holgados por el promedio el torneo que viene, con una base muy importante ya pensando en un campeonato largo para estar entre los primeros singulares que sí queremos estar. Porque ya ahora se nos escapó todo, se nos fue toda esa ilusión de salir campeón. Porque ganando todo el partido no podemos llegar, no podemos llegar, es imposible. Los números no dan. Los números no dan, la matemática no da. Pero sí la matemática da para hacer la misma campaña, incluso mejor que la del torneo anterior. En un torneo corto, que fue muy duro para todos. Y bueno, y fortalecer más este grupo. Y con la esperanza siempre de jugar, con esa mística que tenemos de presionar y intentar jugar al fútbol, de encaramelarlo el año que viene entre los primeros cinco lugares que te da la posibilidad de jugar un reducido o, de hecho, si tenés la suerte, de salir campeón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!